La gente nos ha preguntado que es lo que hacen con el arroz que les queda de un día antes. Pues hay muchas recetas que pueden hacer ustedes con ese arroz. Nunca vayan a tirarlo, por favor, no les iré dando muchas recetas. Pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes una crema de arroz muy sencilla. Mira, yo aquí tengo un poquito de aceite calentando solamente la parte de abajo. Y le voy a agregar un chile guajillo. Mira, ya ves que no tiene casi nada, un pedacito de cebolla blanca. Y nada más un cuarto de diente blanca. ¿Por qué no le pongo nada más las cosas? No se olviden que cuando hacemos el arroz siempre ya le ponemos cebolla, ajito. Entonces ya está condimentado ahí. Nada más hay que ver que cambia aquí esto de color en los chiles para que no se nos vayan a amargar. Una vez que tenemos ya estos chilitos aquí ya calientitos y doraditos. Lo que vamos a hacer es ponerlos en la licuadora. Junto con la cebolla y el ají. A ver, ¿dónde está la cebolla? Esta receta es muy fácil de hacer, muy deliciosa. Aquí voy a poner yo la taza de arroz que tenía. La vamos a poner ahí. Y su caldito de pollo, yo le pongo aproximadamente dos tazas y media de caldo de pollo. Este está un poco abiertito, pero lo puede hacer. Y una taza de leche. Esto lo vamos a llevar nosotros a moler perfectamente. Aquí mira, que nos quede nuestra cremita de arroz muy rica. Esto cambia de un color muy bonito, mira, de un color rosa que es lo que le da el chile guajillo. No se les olvide que cocinar en la cocina mexicana, con estos chiles no se asusten. Muchos de ellos agregan más del 70% de los chiles solamente sabor, colores y texturas. Mira, esta la vamos a dejar hervir por aproximadamente 5 o 10 minutos. Y vamos a tener una crema de arroz deliciosa. Yo siempre les recuerdo a todos, a Dios, que cuando se junten con su familia, siempre cocinen juntos. Pásenla bien, no tienen que gastar tanto dinero en hacer recetas muy sofisticadas. Las cosas más sencillas, ahí está mucho del sabor de nuestra cocina. Pero estar con la familia, con los amigos, es algo que no se paga con nada. Miren, como están viendo aquí, nosotros ya tenemos casi lista nuestra sopa. Hay que moverla bien para que no se nos vaya a sentar y se vaya a pegar. Yo aquí hago un poquito, pruebo un poquito porque como tenía ya sal todo, voy a probar a ver cómo me está quedando y saber si agrego un poco más de sal. Así un poquito y nada más. Perfecto. Y esta ya está lista. Ya ven qué rápido se hacen estas sopas. Y vamos a servirla nosotros en un tazón. A mí como me molesta mucho. Mirad. A ver, ahí va esto. Rico donde está para limpiar mi platito. Perfecto. Yo voy a limpiar mi platito con una servilleta que tenía por acá. Le voy a adornar esto con una ramita de cilantro, perejil, lo que tengan ahí en su casa. Y antes de probar, amigos, no se les olvide darle like a nuestro canal, compartir las recetas. Les mandamos un abrazo y recuerden que con Jaime Ramiro siempre se cocina algo. Y estas sopas que es rica. ¡Gracias! ¡Gracias!